La Policía Nacional ha identificado esta mañana a un alumno de nueve años del Colegio Severo Ochoa, supuesto autor de una llamada alertando de un aviso de bomba. Fuentes del centro escolar han asegurado que todo se trató de una broma, aunque de inmediato se activó el dispositivo policial para localizar el supuesto artefacto y se acordonó la zona. No fue necesaria la intervención de los TEDAX, ya que la línea de investigación abierta por la policía logró identificar al autor de la llamada y a su madre, desde cuyo teléfono se realizó el falso aviso.